El pueblo salvadoreño El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su ven Ganar de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría alabar el sufrimiento En que venga la alegría alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verte que yo le canto es al color de tus maizales Y al verte de los cerros y las playas tropicales De la paz algo a llorar mi país está muy triste Pero el salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será un enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino Salvador Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar ¡Dale salvadoreño!